Hasta el jueves 31 de marzo, los usuarios y visitantes de la Corporación Biblioteca Departamental Rafael Carrillo Lúquez podrán disfrutar de la piel del Caribe, una exposición del pintor vallenato Osbicugia. Donde he venido presentando el Caribe como una creación de parte de Dios, porque yo lo veo así, es una puesta en escena que nos regala a nosotros, con este ser brillante que nos identifica como caribeños. Aparte de que Valledupar no tiene costas, pero tiene ese furor caribeño, esa soltura, ese calor humano. En 34 horas, el artista presenta un rico y seductor cromatismo en donde se perciben alusiones a la naturaleza, el mar y la vegetación tropical, pañadas de romanticismo llenos de luz y sombras. Hay una técnica entre óleo sobre lienzo y una técnica mixta, el cual reúne una serie de elementos intervenidos que se hacen necesarios para enriquecer la obra. Entre cactus y cardones, sueños de primavera, paisaje marino, caribe nocturno, cuando llegue el verano y guayacán de raíces negras, son algunos de los títulos de las obras que están siendo exhibidas.